Como también, en un segundo término, solicito que se oficie al Servicio de Salud de Chiloé para que nos informe en qué estado están las famosas ambulanchas en la provincia de Chiloé que en el 2017 se entregaron a Keilen, Castro, Kemchi, Quellón y Quinchado. Necesitamos ver en qué condiciones están justamente estos servicios que se dan para fortalecer también la salud de las y los vecinos de la provincia de Chiloé. He dicho, Presidenta, muchas gracias.